¡Hola, amigos de Teguero2! En el episodio de Pokémon Espada, carrera con cerrojo contra mi hermano pequeño, Magimagi y estamos ya en el nuevo Gimnasio Hielo ¡Uy! He visto una cosa y ahora toca competir contra el Gimnasio Hielo pero he leído vuestros comentarios y me habéis dicho que hay un hackeo muy bueno que podemos hacer para reventar este gimnasio y es evolucionar a Lumiere, pero no una vez, sino dos veces en este episodio y tú dirás, Teguero, ¿cómo va a ser eso? vais a flipar, no sé si va a funcionar pero vamos a probarlo juntos, me habéis dicho ¿o qué? A ver, ¿ahora dónde estamos? Estamos aquí vale, si voy volando aquí me habéis dicho que puedo encontrar una piedra oscura o algo así que evoluciona a Lumiere no me lo creo, me habéis dicho que está detrás del centro Pokémon ¿será esto? ¡Piedra noche! ¡Piedra noche! ¡Sí! vale, 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 ¿evoluciona? una piedra peculiar que hace evolucionar a algunos Pokémon en oscura es oscura como la noche, vale chicos, 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 chicos que Lumiere va a evolucionar a ver, a ver, a ver vamos a ver ¿dónde está esa piedra? grabé allí piedrecita ¿dónde está? aquí está no apto ah, vale porque igual claro, tiene que evolucionar Lumiere y luego cuando ha evolucionado Lumiere lo evolucionamos con la piedra de noche madre mía perfecto vale, pues ahora vamos a ir volando de nuevo a la zona en la que estábamos que hay Pokémon de súper alto nivel dos combates sube de nivel le damos la piedra evoluciona vamos al gimnasio y lo reventamos de una estrategia clara chicos, muchas gracias ya sabéis que esta serie la jugamos aquí en este canal vídeo diario y leo vuestros comentarios y leo vuestra ayuda muchas gracias también me habéis dicho que la piedra día no sabía que iba a aparecer aquí la verdad pero bueno ok, vale pues desde aquí podemos ir para arriba ¿y dónde estaba antes? me he rayado a ver un momento ¿dónde estaba yo antes? ¿dónde estaba? estaba aquí ¿yo por qué he pensado que estaba aquí? Tequendo está totalmente tarambana volamos para allá este gimnasio ya me lo cargué vámonos jolín qué emoción en un momento de repente yo creo que esta estrategia se merece un like chicos a ver a cuántos likes podemos llegar en este episodio en el que vamos a evolucionar dos pokémons de una ¿qué hace sentándose en el banco este tío? pero espabila que hoy es día de lucha por cierto ya ha salido la nueva temporada de Fornite código Tequendo si os piáis cositas nuevas también ha salido el nuevo trailer del GTA 6 no sé si lo habéis visto si os gusta el GTA sale en 2025 así que aún queda mucho pero igual jugaremos vale vamos a luchar contra estos supongo que evolucionará ya o sea está a punto de evolucionar vale vamos a cargaros un par de pelipers con Pedrolo que debe estar preparado para cargarse pelipers porque es tipo fuego piedra y el volador contra el piedra va mal está lloviendo eso no me está gustando la verdad pero bueno poder pasado yo creo que le dejamos la morrita finita peliper ni pluma bella ni nada o sea no me toquen las narices que yo soy un volcán no me ves que me sale fuego de la cabeza espectacular por cierto he leído vuestros comentarios y me habéis dicho que queréis que después cuando termine este juego juegue al pokemon diamante os parece bien mal queréis os mola no si y que lo juguemos chill que hagamos la historia que disfrutemos del juego me parece una buena idea no tranquilitos puede ser puede ser también os leo si queréis que probemos otros juegos en el canal de momento vamos a acabar esto y vamos a ganar a makimaki que no tenemos todo el día bueno lumiere está a punto de evolucionar lo veis está justo aquí abajo está a puntito vale vale yo creo que un combate o dos más y evoluciona vale perfecto a ver quien hay aquí que pasa crack y encontramos un por la cara un kingler por la cara ay no que este es tipo agua me la puede liar es tipo agua problemas problemitas voy a huir voy a huir no hay tiempo que perder con un kingler no he podido escapar azote pero donde vas tu con un azote kingler tío de verdad vaya tontería me acabas de hacer vaya tontería kingler vamos que tengo un gimnasio que reventar como que le he podido escapar solo tiene azote este tío pues nada voy a hacerle un ataque yo también si se va a morir el solo haciendo azotes yo no lo entiendo este tío tan malo es el kingler es un buen cangrejo de río pues nada vamos a meterle un buen poder pasado por la turbina nasal pisotón por la cara tío hazme un ataque tipo agua que eso me dejaría finito pero que no he podido atacar pero se está muriendo solo yo no sé que hace este tío que se muere el solo bueno venga poder pasado vamos rayo burbuja ahí si me revienta ahí me revienta me revienta por fin se ha enterado de las debilidades este kingler y ahora yo hago poder pasado y le doy pa'l pelo vamos 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 yo creo que me lo cargo si correcto bien evoluciona lumier evoluciona lumier tío nunca me acuerdo el nombre de lumier es litwig si evoluciona 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 si la vela se convierte en un velón lumier está evolucionando litwig ay que emoción litwig le hemos visto crecer es un pokemon que me gusta un pokemon fuego fantasma no lo conocía y es una maldita lámpara de sobremesa es un flexo es una maldita farola yo creo que ya no se tendría que llamar lumier le cambiamos el nombre y le ponemos farola comenta si te parece bien vale ahora farola espérate porque farola va a durar poco fantasma fuego tal me gusta farola e inmediatamente lo vamos a evolucionar que es lo que os decía voy a guardar por si hay alguna liada no quiero liarla vale guardamos pim pam farola nos va a durar 10 segundos farola a ver en que se convierte farola pokemon aquí está vamos a ver como es lumier que gracioso mira mira vale farola bien tiene ataque especial vida y lo que pasa es que ataque es un poco débil este tío es más de cosas especiales vale pues vamos a darle la piedra no por favor que funcione y me hayáis troleado en los comentarios chicos en este canal no se trolea en este canal apto 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 vamos a evolucionarlo chicos se merece un like vaya episodio vaya episodio en el que hemos hecho un hackemate al sistema y hemos evolucionado un lumier a un farola a un anda lumier está evolucionando espectacular jugada y se convierte en un chandelure ahhh un la lámpara de mi abuela chandelure toma el pokemon más extraño que has visto en tu vida Julio no sé si me gusta o me disgusta me hace gracia es curioso es un pokemon que tiene gracia no te lo voy a negar yo que sé a mi me hace gracia no aprende algún ataque o algo pensaba que aprendería algún ataque la verdad no sé por qué pero bueno se supone que ahora ha evolucionado entonces debe estar más chetado ¿no? vamos a verlo debe tener ahora pura chetada ¿no? pura chetación chetada espectacular bueno tiene más ataque especial y vida y eso más o menos igual ¿no? tampoco ha subido tanto bueno ahí está chandelure y ahora sí vamos a enfrentarnos al siguiente gimnasio tan 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 voy a ir volando que no apetece andar vamos a volar vamos directos al gym chicos este es un episodio lleno de acción y de emoción así que un like que ahora estaría genial y suscribirse a ver si llegamos a 50.000 suscriptores que queda poco vale nos cuidamos aquí yo creo que estoy bastante finito tengo la morra finolis para ir a reventar el gym ay mira que gracia es una lámpara vale no lo voy a cambiar a un lumier pero decídmelo ¿cómo preferís? ¿lumier o farola? o lámpara la lámpara la lámpara de mi abuela por favor ponedlo que le cambio el mote en serio no es broma por favor os leo en comentarios vale ya está no necesitamos nada nos vamos vamos a ver si hay algún algún ataque que puede recordar o algo así aunque creo que no a ver lumier ¿puedes recordar algún ataque? a ver que tiene infortunio no esto que es giro fuego no na 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 130 ataque en toda regla que baja mucho el ataque especial de quien lo usa me baja el ataque especial a mi no me interesa pero quita 130 o sea revienta mucho impresionar polución por la cara pero precisión 70 no me interesa ascuas no nada vale tenemos algo que le podamos enseñar vamos a ver si le podemos enseñar algo así como vamos a ver que ataques tiene y a ver si le podemos enseñar alguno lumier datos vamos a ver tiene ahora mismo de ataques rayo confuso que solo confunde este que es muy impreciso pero revienta hace 100 este que te convierte creo que deberíamos meter algún ataque más de tipo fuego bola de sombra está bien bola de sombra está bien pero hay que poner algún otro de tipo fuego a ver si tenemos alguna MT de tipo fuego igual si vamos a ver objetos aquí alguna MT de tipo fuego a ver a ver aquí vale a ver tipo fuego 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 eh fuego fatuo no si la tenemos fuego 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 no tenemos ni una tipo fuego que desastre no que desastre me esperaba otra cosa la verdad no tenemos nada deberíamos comprar alguna bueno pues nada ahí está ahí lo tenemos lo iremos mejorando creo que es un Pokémon bastante interesante para llevar pero bueno ahora si nos concentramos y vamos al combate estoy con todos los Pokémon bien de nivel ¿no? o sea bien de salud vale vamos Pedrolo confiamos en ti a tope máquina al gym vamos allá vamos ¿os gusta el equipo que íbamos o qué? ahí está Paul nuestro coleguita que pesaíco siempre nos sigue maldita sea he perdido ¿ha perdido? vale pringui he recibido la tarjeta de Morris pero a ver ¿a quién nos enfrentamos? ¿a un tipo hielo? ¿a un tipo roca? no lo estoy entendiendo vamos a mirar la tarjeta esa tarjeta de liga a ver nos enfrentamos a Morris Morris es este ¿no? estilo de lucha tipo roca ¿es de tipo roca? chicos ¿puede ser que Morris sea tipo roca y yo esté aquí pensando que es de hielo y no es de hielo? claro porque si es de tipo roca ojo eh necesitamos acero agua lucha y tierra acero agua lucha y tierra acero agua lucha y tierra claro entonces deberíamos hacer un par de cambios acero agua este no nos sirve Lumier de hecho porque es tipo fuego acero agua lucha y tierra necesitamos un Corby Knight aquí el tipo tierra que ya lo tenemos y ya está ¿no? este es agua tierra tierra el de roca este realmente no nos va a servir yo empezaría igual con un ¿con qué empezamos? con un empezamos con un palomino con un buen palomo yo creo que así vamos bien Monk lo voy a dejar porque creo que sigue subiendo de nivel y ya está vamos con este equipo me gusta vale pues ya está vamos de una nos metemos ahí a la fiesta y así probamos ah no pero es que claro el tipo roca es bueno contra el volador ahí nos la ha liado no 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 me está gustando entonces lo que deberíamos hacer es mover a este por mover a este y poner a a bronzong y espérate ¿no teníamos otro de tipo metal? nada pero no están al nivel estos no están a buen nivel y es que este es el tipo fuego pero es que el tipo fuego contra la roca no hace nada y el tipo psíquico tampoco es muy útil vale chicos vamos a ir así creo a ver monkey tiene tipo lucha y el tipo lucha a la roca le hace pupa también ojo que empezamos con monkey ojo que monkey se viene arriba vamos allá chavales monkey va a tope espérate me he dado este algo este siempre nos da algo ¿qué pasa crack? me das algo bolifacio lunabol por la cara esta no la conozco yo que pokeball es esta distinta que atrapa más facilidad los pokemon evolucionan tío ¿cuántos pokemon hay que no conozco? yo tengo en mi casa en la entrada no sé si os lo he dicho alguna vez tengo el ay no he mirado la tienda bueno tengo en mi casa en la entrada un cuadro de todas las pokeballs que hay y la pokeball tipo luna no está yo lo siento pero yo no la he visto venga vamos allá tipo roca ya vamos de hecho el tipo planta también es bueno contra el tipo roca ¿no? el tipo planta es bueno contra el tipo roca no sé por qué yo pensaba que no pero sí entonces monkey el bueno del lechugino va a meter bien de mochas dios que llevo ahí que voy a taladrar piedras deja que te explique qué consiste la misión la clave está en detecta hoyos que llevas prácticamente revela las trampas que hay repartidas por el camino hacia la meta vale o sea que hay trampas ok pues adelante vale no entiendo nada por aquí no vale es un detecta hoyos ya lo he entendido vale tengo que ir por aquí hay que luchar contra ella vale está claro hay que luchar contra esta tía vamos allá equipo tequendo podemos hacerlo elvira qué pasa amiga todo bien todo correcto boldore no tipo fuego eh tipo fuego amigos hay que ir con el el demolición demolición y dem uff se ha quedado a uno me va a hacer tipo fuego y me va a reventar antiaéreo por la cara un ataque de tipo vuelo o sea no tipo vuelo tipo no es tipo vuelo es tipo normal es tipo piedra pero que es para los pájaros no soy un pájaro pero bueno vale toma palmetazo y para casa vale bien 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 lo tenemos controlado que más elvira ha perdido lo siento elvira te vas para la luvia ya está solo tiene un pokémon esta tía vale hay que ir por aquí hay que ir por aquí hay que ir por aquí no no pero si no se puede ir por ningún sitio vale 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 hemos pasado la primera ronda por la cara eh por la cara habrá otro no ahora si uff este va a ser más difícil todo recto que más el mando vibra eh no 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 cuánto me voy a caer se admiten apuestas no me lo puedo creer o sea lo mejor es ir a tope y ya está si te caes estás caído chaval así es la vida no puedes quedar por detrás no esta chica la quiero esquivar paso de luchar contra ella y este también me paso los dos eh no lucho ni con uno no por ahí no se puede ir mamma mia no hay que luchar obligado contra este es obligatorio no se puede pasar porque hay que ir por detrás no pasa nada chicos estamos ya a punto de llegar al final y entonces que pasa lo que no entiendo es porque estamos en un pueblo helado y es tipo roca tío todos son rocafuego todos los que tienen la peña aquí o que yo flipo batería salto ah no tenía que haberle hecho el otro la he liado eh no me he dado cuenta que el super eficaz era el otro me va a matar por el pasado solo usan tipo roca aunque sean tipo fuego eh por la cara por el careto mira la cara de enfado que tiene el tío ese ok 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 luchamos aquí voto planta vamos perfecto vale bien vale estamos al líder vamos al líder la verdad es que estos tíos son tan fáciles que sabéis que os digo que voy a ir a luchar contra esta solo por los jajas solo por los jajas y cargarme en un segundo y que me den dinero bueno si yo voy a saber que me caigo 20 veces igual no lo hago eh también te digo venga amiga que os quiero reventar a todos la carrera contra reloj yo creo que la voy ganando contra maki maki no lo sé porque no me lo quiere decir lo averiguaremos al final pero no voy a ir tan rápido como nosotros estamos yendo volando no hemos capturado casi pokémons y vamos directos a por faena vale 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 monkey tu puedes crack haberle puesto un ataque tipo tipo lucha creo que ha sido una epic win eh ahí va pensaba que haría más daño tenía que haber hecho el otro ataque no el tipo planta bueno estamos bien estamos bien curioso solo eficaz debe tener tipo doble tipo este pokémon no sé cual sea su tipo secundario pero bien 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 adiós cangrejito a casa muy bien adiós amiga vale seguimos bueno ahora sí que ya está ¿no? vamos por aquí taca taca ducu ducu habrá que dar la vuelta supongo por aquí no 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 vale será por aquí detrás tucu ducu eh eh que me estás contando no no hubo más con los agujeritos estos vale estamos ya llegamos ya llegamos ya llegamos a la lucha contra el líder dios esto era una maldita trampa de hormigas eh o sea madre mía vale vamos ¿otro? no 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 ya vamos contra el jefe ¿no? que ahora está con niebla estoy flipando o sea lo mismo de antes pero todo niblado vale he pasado una plataforma otra plataforma hay alguien ahí no 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 la he visto maldita limaña escondiéndose ahí entre la maleza venga venga Carla surawara que era tipo roca planta que tipo era este pokemon no me acuerdo super eficaz eh que hace más daño esto o esto esto super eficaz eh chavales super eficaz pa 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 toma oh la robustez ha hecho que se quede a uno de vida es una cosa que tiene especial que le deja con uno de vida bloqueo muy bien no me deja utilizar bueno no puedo escapar ya ves tú de lo que me sirve eso ¿sabes? desarme toma en toda la morra toma torta pa perfecto vamos allá bien subimos de nivel Carla ha perdido solo tenía un pokemon ay pobrecita Carla lo siento eh amiga vale hay que ir por aquí no se puede vale vale aquí parece que voy a caer por todos lados no con lo lejos que estaba no me lo creo no con lo bien que lo había hecho este maldito laberinto me está tocando las narices vale vale uff que paro de laberinto me he caído menos de lo que pensaba en el anterior me he caído más y eso que era mucho más corto lo tenemos let's go y ahora si ya será contra el líder vale vamos a curarnos ah no me deja un si que me deja no bolsa vamos a poner una super posao la super posao bueno con una poción ya hubiera sido suficiente pero bueno ok perfecto y vamos allá puedo sacar la bici ya quiero ir rápido espléndido sale la cancha aspirante chicos ha llegado la hora de enfrentarnos al líder del gimnasio tipo roca debe ser el penúltimo gimnasio o el antepenúltimo no sé si quedan dos o tres si lo sabéis dejadmelo en los comentarios pues chicos continuaremos nos enfrentaremos al gimnasio este y le volaremos la mocha en el siguiente episodio de mañana un like comentad nombres y lo que os he preguntado durante el vídeo consejos y cosas y nos vemos mañana en esta grandísima serie contra el reloj ¡Gracias!